Vamos a darle al play de nuevo aquí a las ondas de Uniradio Jaén. Muy buenas noches Jaén, muy buenas noches mundo entero. Aquí estoy de nuevo, Unmenda Grozdanov con un nuevo proyecto radiofónico. Llegó la hora de cerrar un capítulo muy importante de Mediterranean Sunset que duró nada más y nada menos que 10 años con unos 186 vibrantes episodios. No obstante, considero que llegaba el momento de dar un punto de inflexión, un pequeño cambio y en cierta manera una vuelta a los orígenes más progresivos y más trans. No por ello va a dejar de sonar algo de Progressive House, Deep House, pero os aseguro una cosa, sonará más movidito y más subido de tono. Bien, dicho esto, me dispongo ya a comenzar con este nuevo radio proyecto llamado Music Therapy. En primer lugar, agradecerle todo el apoyo técnico de la mano de José Antonio y Marcos, técnicos de la casa. Por supuesto, Julián Ángel Olivares, el director de esta cadena que, bueno, está ahí. Su apoyo es invisible, pero se nota. También aprovechar para saludar a mis queridísimos Sebastián, Cristóbal, Alberto, Marcela, Estefan, Chosca también que me estará escuchando y, por supuesto, a mi estimado Herman, que el pasado fin de semana se casó con Vicky. Muchas felicidades, chicos. Y, bueno, empezamos ya las ondas de Uniradio, Jaén. ¡De vuelta! ¡Suscríbete al canal! 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 Más de lo que ya lo estoy, así que espero fijar algunos problemas. Bueno, lo de fijar ha sido muy inglés, perdonad. Resolver o arreglar algunos problemas. La cuestión es que he tenido que girar muchas tuercas, he tenido que cambiar muchas configuraciones. Estoy con un sistema totalmente nuevo, ordenador nuevo, virtual DJ nuevo, micrófono nuevo, todo nuevo. Así que hacemos un poco de ensayo, prueba y solucionamos los contratiempos, si os parece bien. Aquí en los ondas de Uniradio Hain continuamos. Uniradio Hain continuamos. Uniradio Hain continuamos. Uniradio Hain continuamos. Música 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 Gracias por ver el video. 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 We are going backward into a time we've been trapped for so long. Two steps into the past we've gone much too far. There's no turning back now. We are going backward into a time we've been trapped for so long. We are going backward into a time we've been trapped for so long. We are going backward into a time we've been trapped for so long. We are going backward into a time we've been trapped for so long. We are going backward into a time we've been trapped for so long. We are going backward into a time we've been trapped for so long. We are going backward into a time we've been trapped for so long. We are going backward into a time we've been trapped for so long. We are going backward into a time we've been trapped for so long. We are going backward into a time we've been trapped for so long. We are going backward into a time we've been trapped for so long. We are going backward into a time we've been trapped in a time we've been trapped for so long. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!